Imágenes impactantes que revelan la contaminación ambiental provocada por la actividad minera. De acuerdo al estudio realizado por la Universidad Regional Amazónica Ikean en 11 sitios de la provincia de Napo, se registra que el 73% de los recursos hídricos se encuentran comprometidos. El río Chimbiyaku y el río Yutzupino son los que presentaron la mayor contaminación. Encontramos concentraciones de metales elevados en casi todos los ríos, encontramos concentraciones de parámetros físicos elevados, lo que trae consigo una disminución del oxígeno en el agua y por lo tanto muerte de organismos vivos. Los resultados fueron expuestos al GAT municipal de Carlos Julia Rosemena Tola para aportar en la toma de decisiones y acciones que promuevan la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad. Recuperar y hacer respetar a nuestras tierras que tenemos en nuestras comunidades y llamar a nuestros ciudadanos a que trabajemos juntos en el ámbito productivo y en el ámbito turístico. También se dio a conocer sobre el estudio del ADN de organismos vivos obtenidos a través de muestras del agua o sedimentos. Digamos, solamente cogiendo agua y haciendo unos procedimientos con unas herramientas de biología molecular y biotecnológicas, podemos saber qué bichos estaban ahí presentes. Los investigadores de ICIAM recomendaron buscar alternativas a la minería, trabajar en el tratamiento de aguas hervidas mediante un biodigestor y fortalecer la chacra para asegurar la nutrición, la economía de los productores e impulsar emprendimientos innovadores en la Amazonía. ICIAM, la Universidad del Futuro Sostenible.